Andaba buscando por la ciudad Ese amor que solo tu sabes dar No pude encontrarlo como el tuyo jamás Jamás Y es que estoy buscando Si alguien pudiera igualarlo Pero no importa donde vaya No lo encontraré Y es que no hay nadie que me ame igual que tu Que fuera capaz de morir en la cruz Y es que no hay nadie que me ame como tu Que olvidó mi pasado Y me trajo a la luz Por eso yo Te adoraré Te adoraré Te adoro Te adoraré Por eso yo Te adoraré Te adoraré Te adoraré Y es que no hay nadie como tu Que me amara con tu amor tan perfecto Que pudiera perdonarlo aun trascendiendo los tiempos Es que el amor que en ti pude encontrar Es incondicional Es un amor que el mundo no me pudo dar Tú me ofreces un amor verdadero Tu fidelidad va más allá del cielo Prometiste por mi regresar de nuevo Es por ti que espero Y es que no hay nadie que me ame igual que tu Que fuera capaz de morir en la cruz Y es que no hay nadie que me ame como tu Que olvido mi pasado Y me trajo a la luz Por eso soy yo Como tu no hay nadie Dios Como tu no hay nadie Dios Como tu no hay nadie Dios No hay dos Y es que no hay nadie que me ame igual que tu Que fuera capaz de morir en la cruz Y es que no hay nadie Dios Y es que no hay nadie que me ame como tu Que olvido mi pasado Y me trajo a la luz Por eso soy yo Te adorare Te adorare Te adoro Te adoro Por eso soy yo Te adoro Te adoro Te adoro Porque ninguno es como tu entre los dioses Ni obras que guarden tus obras No importa donde vayamos Solo hay uno Y es Dios Y es que no hay nadie que me ame igual